muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que vuelque bueno pues vamos aquí que ya finalmente me he podido ver el último captura de winter soldier y capitán américa bueno bueno así como se titula no al final que se me ha ido se me ha ido que es falcon y winter soldier pero bueno sabemos que aquí al final del capítulo pues hemos visto ya pues ese cambio lo que le sucede a este a este falcon y bueno pues me he tirado toda la mañana desconectado de las redes sociales desconectado de todo porque hasta ahora hasta que es tardísimo creo que son las 12 ahora mismo que es cuando me he podido ver finalmente el capítulo y la verdad es que cuando se hubiese o cualquier otro capítulo pues tampoco me he importado tanto pero siendo el último la verdad es que tenía unas ganas tremendas de poder verme ya de una vez y ver que lo que sucede en este último capítulo que bueno han sido solo seis capítulos la verdad es que la serie ha sido cortita pero es que yo considero que corta y ya está en el que da un expandido no ha metido mucho balleno y no no han estirado mucho la historia la verdad es que así ha estado bastante bien y la verdad que este capítulo me ha parecido una auténtica pasada pero es que una auténtica pasada para nada me lo esperaba para si es que considero que ha empezado muy fuerte ha empezado muy rápido ha empezado a suceder todo es que que vamos sin perder el tiempo no yo sinceramente que en este momento no he pensado que se iban a preparar y van a organizar las cosas que se iban a preparar todo pues para que el evento final sea al final del capítulo pero no aquí nada más empieza el capítulo para ya secuencia de acción y ya presentación aquí de falcón que bueno no sé cómo cómo llamarlo ahora mismo me está sucediendo como todo no como todo el mundo cuando salía ya al final diciéndole pero entonces eres falcón eres capitán américa eres falcón américa eres capi falcón ahora realmente pues la gente no sabe cómo llamarlo no porque es un mes clic ahora mismo que es bastante sorprendente que bueno bueno pero ya se sabe claramente porque se va a llamar capitán américa y la verdad que está guapísimo mola muchísimo la verdad está bastante chulo yo sigo pensando pues eso qué de chis capitán américa debe ser capitán américa no es un mes clic de falcón capitán américa que bueno que sí que es espectacular no la secuencia de acción él ahí peleando que si las alas que es el escudo a ver visualmente es una auténtica pasada no ver utilizar todo eso y lo dicho en el traje entonces está muy muy guapo que ya vemos que lo que había en el maletín no el que se ve en el capítulo anterior pues que había abierto ahí el maletín y se ve que es eso no lo que lo que había dentro pues su traje nuevo y sus alas y todo y bueno pues aquí la verdad que se ha marcado un pedazo de capítulo pero es que impresionante todo lo que se ha tratado aquí pero es que brutal pero brutal bueno una de las cosas pues evidentemente pues ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos lo que son en rastejar pues vemos aquí que que la gente ve a cali como terrorista pero falco no pues habla no la ve como una autorista sí que en verdad que a lo mejor se ha accedido en su forma de de actuar pero que buscaba un propósito no y el pedazo discurso que se marca por favor es que se marca un pedazo discurso que se ha puesto los pero de punta y me ha parecido una bestia vida yo creo que es algo nunca antes visto hemos visto superhéroes enfrentarse a unos vianos enfrentarse a tal enfrentarse a cual que si vimos ahí superman yendo al capitolio pero el hecho de que se dé un discurso así que se involucre de tal forma no para representando unos valores no es representando a un pueblo unido no representando a toda esa gente y que se enfrente de una forma tan tan directa a los senadores a los gobernantes ya todo me ha parecido algo impresionante es que de verdad es el discurso de los mejores que he visto en mi vida y es que me han puesto los pelos de punta ha sido algo tan emocionante tan bestial que de verdad de verdad es que es algo único pero único único y bueno pues también lo que decía de los malos está malo los buenos no son tan buenos pues también va por por walter no cualquier que bueno pues que veamos que se ha frecado su escudo que se va a pelear aquí todo eso pero pero bueno parece ser que pues que al final de alguna forma pues ha redimido un poco no en vez de ponerse a la serie hostas pues al final pues intenta de alguna forma pues salvar la gente que hay dentro de esa furgoneta que la verdad también es un momento que me ha parecido bastante bastante épico no en ese sentido cuando él está ahí cogiendo ahí intentando salvar a toda esa gente y dices bueno pues vale walter pues tú cometió ese fallo no se le fue la pinza al morir a su mejor amigo y se cargó al tío ese pero bueno tampoco es tan tan malo no como pensamos que se va a convertir así en un villano y se ha quedado como como entre una cosa y la otra no y bueno pues los buenos no son tan buenos pues para referirme pues evidentemente a saros no que luego con este que me lo voy a venir yo que ya lo había dicho en los capítulos anteriores que tenía toda la pinta de que iba a ser esta la gente de poder no y bueno pues al final conseguió el indulto y vemos que está interesada en que la valia evidentemente parece ser que va a ser una de las nuevas villanas no o algo así se puede se puede llegar a decir que va a ser como una especie de villana o no sé hasta qué punto la va a poder liar veremos a ver en los próximos eventos que se vengan pues a ver qué pasa con sarong pero bueno está claro que es buena que la gente cárcel ya no ya no llegase la gente cárcel que era antes evidentemente y bueno pues otra cosa a tocar pues es baki también otro momento bestial de baki es cuando se sincera con el abuelo este no con el asiático le dice que él mató a su hijo y dios es un momento que también me ha destrozado por dentro el hecho de él ya ser valiente y tomar la decisión no de atreverse a decírselo yo pensando madre mía de verdad es que es que me está dando algo y me ha parecido bestial es que es eso hay momentos aquí emocionantes y emotivos y bestiales que no solo ha sido un capítulo de acción de peleas de ver a baki cargándose aquí a los super soldados que si peleando a tres bandas que si a tres bandos que si tal cual es que ha habido momentos emotivos y y es que esta serie sin duda es que el que diga que es un producto más de marvel y que está en ellos está engañando que está mintiendo es sigue verdad que por ejemplo yo soy de los primeros que digo que sigue más beta es los productos típicos no que ves una preguicia joder pues sota de marvel tan es lo admito lo admito pues soy así pero tío no no esta serie no es nada más de madre porque los temas que se han tocado todo lo que te han mostrado que es lo de él ahora la xenofobia no por así decirlo pues el tema esto de la de la gente negra todo esto de los marginados y también de los de los que tienen ahí con el tema este de las que volvieron después de los cinco años de los que no de la gente que tienen que los están moviendo en campamentos y desde que en plan exiliado no que luego se están repartiendo y todo eso la verdad que también me ha parecido algo muy muy interesante de que mostrano son temas que quedan mucho de cabrón me han parecido muy interesantes y bueno también en el sentido ese no de lo que se está hablando de toda la gente que no quiere que que se vuelva a un estado como antes no entonces como que están volviendo a tocar el tema de que quiera sanos no que quiera cargarse a la mitad de la población porque el tema de los recursos el tema de no sé qué no sé cuánto y considera que había demasiado población pues para ver un equilibrio en el universo no y vemos que este a esta organización secreta pues bueno secretas estos que no no sé cómo se llaman ahora mismo estos super soldados no esto de la mano pues sigan teniendo ese ideal no de que sobra gente y que quieren volver al estado que estaban antes durante esos cinco años cuando la mitad de la población se había ido no porque y bueno pues volviendo al tema deba aquí considero que es necesario no sé si va a haber una continuación o no de esta serie la verdad es que es algo que desconozco totalmente no sé si se va a continuar en películas se va a ver segunda temporada que la verdad es que no sé nada ahora mismo pero considero que deba aquí es necesaria yo diría una serie en solitario yo creo que aquí en esta serie pues hemos visto un poco de evolución pero evidentemente que ha tenido una mayor mayor evolución ha sido sam no que al final ha tenido ya su propia identidad no haya aceptado su posición no ya ha aceptado su sitio como capitán américa que es lo que se lleva peleando aquí durante toda esta temporada y bueno pues considero que ahora queda va aquí queda que por fin ya de una vez por todas deje atrás ese soldado de invierno que él ya no es el soldado de invierno considero que es necesario de que ya no se le llame el soldado de invierno y que consiga ya su propia identidad como superhéroe no o como héroe o como lo que quieras ser pero ya se está se ha estado mencionando varias veces lo de lobo blanco lobo blanco entonces considero que va aquí ahora mismo necesita necesita por su cuenta no una evolución terminar de determinar su su trayectoria no su redención y finalmente pues eso tener una identidad propia convertirse en el solo lobo blanco y considero que se podría desarrollar muchísimo mejor en una serie en solitario que es algo que a mí me gustaría mucho porque el personaje de va aquí me gustaba bastante porque lo que es que sam considero que ya está que ya tiene su evolución ya ha pasado sus etapas no quería ser capitán américa pensaba que la gente no estaba preparada pero al final ha dado paso al final aquí lo hemos visto como el capitán américa y y bueno tampoco considero yo que necesite mucha más evolución yo creo que ya es un personaje que ya perfectamente puede estar ya participando en las películas ya como el capitán américa o que bueno ya no serán informando que lo que sucede después de esto y no sé si mencionar algo más la verdad es que como final de temporada me ha parecido que están me ha gustado muchísimo de verdad que es un cabello que no me espera para nada yo pensé que iba a ser solo hostias de acción y que bueno que también me hubiese encantado no que fuera ahí toda acción y tal pero es que todo el discurso de ese todos los momentos emotivos es que todo todo ese apartado me ha parecido impresionante y luego ya lo de saron y todo lo de walker que bueno que parece ser que él también tiene una identidad propia suya que no sé capitán américa pero le han hecho un traje diferente que es un traje negro que no se que no sé hasta qué punto va el actuar que va a ir por su cuenta realmente es algo que desconozco totalmente ya veremos a ver qué sucede con ese personaje que al final pues bueno pues en cierto modo se puede decir que se ha cogido cariño no se le ha al final pues al principio ha sido un personaje muy criticado que a la gente no le gustaba sobre todo yo también no me gustaba mucho el capitán américa payaso no o el capitán américa viejo de app y todo eso y pues nada veremos a ver de qué forma pues siguen aprovechando este personaje porque si le han dado un traje así seguramente que es un personaje que lo van a seguir mostrando va a seguir teniendo su propia trayectoria su propio desarrollo y veremos a ver de qué modo o no de qué forma pues lo lo junta no junta al resto de superhéroes aquí de marvel y nada lo dicho espero que también os haya gustado a vosotros que he disfrutado de esta serie la verdad es que a mí me ha encantado lo dicho no me esperaban muchas cosas no me esperaba ver el traje de aquí de de capital américa tan pronto yo me esperaba un poco como wanda no como wanda y visión que aparece así casi al final del capítulo cuando sale con de forma épica aquí no ha que de repente aparece él con todo el traje ya con escudo y con todo y tú dices hostia ya nada más empezar te termina que el capítulo muy bestia no empieza bastante brutal y nada ya hemos terminado con esta serie ahora ya toca esperar al 11 de junio si no me equivoco para ver lo que que la verdad es que él con el último montaje también tienen una pinta bastante interesante le han dado dando una historia que la verdad me ha llamado mucho y veremos a ver qué tal si nos gusta cómo estás o no ahora mismo pongo que me ha gustado más está que la de wanda y visión me ha parecido bastante más interesante aunque la de wanda y visión pues tenía esa intriga pues te llamaban mucho más la atención sentía curiosidad quería saber más que lo que pasaba y todo eso pero aquí en esto por los temas que han tratado la política las secuencias de acción los personajes y todo y es que al final la verdad que está cogido a cariño para sam que la verdad que era un personaje que no me terminaba así de convencer mucho en las películas y tal entonces tampoco me he terminado de convencer como capitán américa pero bueno yo creo que en esta serie de he mostrado que es un personaje que se merece vamos con creces pues en el capitán américa y pues nada me tiro mis palabras de decir que es un personaje que no me gustaba y que no lo consideraba digno no para ser el nuevo capitán américa pero bueno equivocarse pues es algo normal y rectificar pues algo mejor no y después nada miento que sí que ha estado bastante guapo como capitán américa las cosas y nada pues lo dicho poco más que hay que añadir esta serie de este final la verdad que bestia y lo dicho pues a esperar ahora el 11 de junio para la para la nueva de loki y bueno pues lo bueno que entre este tiempo pues tenemos el 4 de mayo la escena de la serie de star wars que la verdad es que tengo una serie de una calidad impresionante y es que se está convirtiendo ahora mismo una plataforma con una serie que que todo el mundo quiere ver que está disfrutando y que de verdad que de verdad que de que le agradecemos que esté haciendo esto y bueno sí que es verdad que a lo mejor el dinero pues habrá hecho sus cosas malas que tal pero eso el que diga que tiene y ha matado la saga de esta con la saga de mar mental pues tampoco es del todo cierto te pueden gustar más cosas te pueden gustar otras a mí por ejemplo hay muchas películas más bien no me gusta la última teología de estos juegos ahí ahí tira que va un infunify pero bueno luego tenemos las series que me parece una bestialidad por eso que bueno pues Disney pues te da una cal una de arena pues una cosa buena una cosa mala pues como todas las compañías no en ese sentido pero bueno decir en general que Disney se ha cagado la saga pues me parece ya un poco excesivo en ese sentido pues nada poco más que añadir que espero que os haya gustado la serie ya sabéis que en el canal comentario para dejarme que os haya parecido os ha gustado o no os ha gustado os ha gustado este final que os ha parecido este capítulo final os ha gustado más que WandaVision menos cualquier cosa que quiera comentar es el que tienes ahí la caja de comentarios para hacerlo y para compartir entre todos pues nuestras opiniones y que nada lo dicho que muchas gracias por ver este capítulo por ver esta crítica y que nos veremos en la siguiente muchas gracias y hasta luego